Alcalde Iván Arias a propósito de este tema, lo escuchamos. Estamos cosechando meses de organización, meses de planificación. Mire usted cómo fluyen las bandas, cómo fluyen las fraternidades. Esperamos acabar a las dos de la mañana como máximo. Y esto es tres palabras para hoy día. Amor, pasión y moderación. Es lo que estamos pidiendo a los fraternos, pero todo está yéndonos muy bien. Gracias a la asociación, gracias a esta coordinación con el gobierno municipal, nos está permitiendo mostrar a la gente un espectáculo cuyo objetivo de aquí a dos años es volverlo un espectáculo internacional. ¿Cómo está habiendo la coordinación para que no haya baches, alcalde? Mediante drones, mediante huaquitoquis. Estamos utilizando el recurso humano que tenemos, pero también implementando tecnología. Tenemos un centro de monitoreo en la Casa de la Cultura que va avisando cuáles son los baches y cómo hay que acelerar. Estamos muy bien. Alcalde, ¿qué posibilidades de que el presidente asista en horas de la tarde? Nosotros, las puertas abiertas, nos han dicho que va a venir, que nos iba a acompañar en la mañana, pero cualquier hora que venga el presidente, porque esta es la fiesta de la paz, pero ante todo de los bolivianos, bienvenido. Si el presidente llega, ¿qué le va a pedir alcalde? Que baile. Allí está con su gracia, ¿no?, del alcalde de La Paz, Iván Arias. Saludamos rápidamente a nuestro compañero de trabajo, Darío Coarite, quien está allí precisamente para poder mostrarnos al vivo lo que es esta fiesta de gran poder y conocer algunos detalles propios de esta edición 2023. Darío, buenas tardes. Adelante usted, reflejenos a todo el país, lo que se está viviendo en la ciudad de La Paz con la fiesta del gran poder 2023. Muy buenas tardes, Edwin, y buenas tardes a toda la población que nos sintoniza a esta hora de la tarde a través de la red de TV a nivel nacional. Efectivamente, hoy es sábado y pues la población está totalmente de fiesta por este evento folclórico que no puede faltar acá en la sede de gobierno. Bueno, estamos hablando de la entrada del gran poder. Como puedes ya observar a mis espaldas, Edwin y amigos de la red de TV, ya se está iniciando lo que es este evento folclórico cultural de la ciudad de La Paz y podemos dar en imágenes lo que es la entrada de la morenada Unión Comercial, muy colorido, por cierto, y pues con todos los detalles, las matracas, lo que son las máscaras que pueden observar en imágenes y pues comentarte, Edwin, que esta jornada, desde muy temprano, desde las 6.45, se ha iniciado justamente esta entrada folclórica del señor Jesús del Gran Poder. Son aproximadamente 75, 75 comparsas que van a realizar justamente su paso por esta avenida, la avenida Camacho, acá en la sede de gobierno tan conocida, por lo menos en esta región, y pues ya estamos a pasos nada más de lo que va a ser el palco principal de esta entrada. Comentarte también, Edwin, que está por lo menos prohibido en estos momentos realizar lo que es el consumo de bebidas alcohólicas y pues ya a partir de la una de la tarde, a dos de la tarde, ya se va a poder realizar la venta, además de poderlas consumir y pues también el alcalde, Iván Arias, ha pedido de que se pueda, más que todos, restringir el tema de los excesos, los excesos que están justamente, por demás, en esta entrada folclórica cultural que es tan reconocida, por lo menos acá de la ciudad de La Paz. Edwin, como puedes observar, son gran cantidad de bailarines, de danzarines que hacen su entrada en estos momentos. Estamos viendo, como te lo mencionaba, el número, la agrupación número 19, acá haciendo su paso por la avenida Camacho, son la morenada central, bueno, en todo caso, la morenada unión comercial que hace su paso por este sector. Por lo menos, Edwin, este es el momento que se vive en estos momentos acá en la sede de gobierno con esta entrada folclórica y pues podemos destacar lo colorido, los representativos y lo cultural que se presenta justamente no solo a La Paz, sino a todo el país, Edwin. Muy bien, interesante, todo un espectáculo, precisamente, brevemente, no sé si por ahí de repente puede conversar con algunas de las personas que están en el lugar, con qué expectativa viven esta fiesta, sobre todo los paseños, Darín, una fiesta que además mueve mucho la economía. Efectivamente, ya hay la población que se ha acercado desde muy temprano a esta hora de la tarde, vamos a hablar con las personas que ya están en este sector. Señora, muy buenas tardes, ¿está presenciando la entrada? Sí. ¿Desde qué hora está? 10 de la mañana. ¿Qué es lo que más le gusta de la entrada? No, todo está lindo, muy lindo, todos los trales son hermosos, muy lindo. Ahí está, como puedes observar, también ya la gente vive con lo que es la matraca, la morenada que se vive aquí, Edwin. También aquí estamos con el moreno, que está en ese presentativo. Este es lo que se vive, la fiesta, la cultura. ¿Cuántos años ya vive? Lo mejor, Dios mío, intangible de la humanidad, nuestro gran poder de la paz. ¿Cuántos años ya está bailando? Somos la unión comercial y de verdad yo bailo 20 años. Soy pasante todavía de acá, sin embargo, yo quiero a toda la cultura invitarles lo mejor. Gracias. Ahí está, Edwin, la emoción, lo cultural que se vive acá en la entrada del gran poder. Como puedes observar, todos están de fiesta, la ciudad de La Paz está de fiesta y pues por lo menos esta entrada va a durar por lo menos hasta las 2 de la mañana de esta jornada, en todo caso de este domingo. Así que se va a vivir, se va a hacer la transmisión correspondiente también en la red de TV, así que tienen que estar atentos de todo lo que vaya a transcurrir en esta jornada, Edwin. Muchas gracias, querido Darín. Estamos observando las imágenes y podemos disfrutarlas. Así es todo un espectáculo. Vean ustedes lo que se vive en la ciudad de La Paz, sede de gobierno. Se prevé que esta fiesta mayor de los Andes, la entrada del gran poder, escuchen bien ustedes, estimados amigos, genera un movimiento económico de 200 millones de dólares este año, 2023, monto que grafica la recuperación económica de los sectores sociales, particularmente lo que le mencionábamos a nuestro colega Darío Cuarita Llenó, el movimiento económico que se genera sobre todo en la ciudad de La Paz. Imagínense ustedes, por lo menos 200 millones de dólares mueve esta fiesta. Muchas gracias, Darío Cuarita, por este reporte desde la ciudad de La Paz, sede de gobierno. Seguimos en la ciudad de La Paz este viernes, muy temprano, sostenía una reunión con el primer mandatario, Luis Arces, quien, la alcaldesa de la ciudad de Il Alto, Eva Copa. Sin embargo, posterior a este encuentro con el primer mandatario, tuvo que ser llevada de emergencia e internada y se le practicó una cirugía. Estaba con problemas de apendicitis, pero ya se está recuperando. La naturaleza acudió a este hospital, bueno, para un control médico, por un dolor abdominal de más o menos de seis horas de evolución. Bueno, se realizó los estudios pertinentes, y bueno, se llegó a un diagnóstico de una apendicitis aguda. Bueno, por tal motivo, bueno, lo hemos preparado y ha sido intervenida quirúrgicamente. Se ha realizado una apendicectomía. Con una evolución favorable de la cirugía, actualmente ya la alcaldesa se encuentra en su habitación y en su postoperatorio inmediato. Ya con antibióticos analgésicos, esperemos que en un par de días ya podamos darla de alta para que vaya a continuar en su postoperatorio y en su domicilio. Normalmente internada aquí en el hospital, se va a estar unos tres a cuatro días para recibir un tratamiento de antibióticos y analgésicos. Y posteriormente vamos a dar de alta, y bueno, va a ser un reposo de una o dos semanas en su domicilio, porque no puede estar en ningún tipo de actividad física. Y bueno, de ahí poco a poco volver a las actividades normales de la alcaldía del alto. De la alcaldesa de la ciudad del alto, hablamos ahora del gobernador del departamento de La Paz, Santos Quispe, sobre quien pisa una denuncia por el supuesto delito de violación. Sin embargo, esta no prospera, por lo menos en lo que respecta a pruebas que incriminen o que demuestren que con probabilidad él sea responsable de este hecho. Santos Quispe ha pedido a la justicia o espera que la justicia vaya a declinar y rechace ya esta denuncia de violación en su contra. Eso dejaremos a la justicia, no puedo hablar de eso, dejaremos todavía nos rechazados y dejaremos a la justicia que haga su labor. Como he dicho, yo soy una persona inocente que agrede, me han armado este juego, pero siempre, la verdad, siempre sale a la luz. La luz siempre, está bien, de por sí, va a ver, siempre han querido, desde que han ingresado a la gobernación, han querido sacarme de la gobernación, pero todas las mentiras tienen patas cortas y eso estamos viendo. No, no, ¿por qué van a imputar si no hay nada de pruebas? Hablamos de un escandaloso sobrecimiento que en las últimas semanas se dio a conocer en el país en torno al millonario caso de las coimas en el tramo carretero Sucre-Yamparáez, un caso que involucra a la administradora boliviana de carreteras y, por consecuencia, al ministro responsable de esta entidad. Hablamos del Ministerio de Obras Públicas con el señor Edgar Montaño. Henry Dina, máximo ejecutivo de la ABC, y de allí una serie de posibles responsables en torno a este tema o que tienen que dar una explicación por este supuesto delito de coimas millonarias en este tramo carretero, lo que respecta a su adjudicación a una empresa china. La justicia, desde la Fiscalía General de Sucre, ha emitido un requerimiento o un pronunciamiento de sobreseimiento a por lo menos dos implicados en este tema. La viceministra de Transparencia se ha pronunciado a nombre del gobierno indicando que, evidentemente, están impugnando este sobreseimiento para seguir y esclarecer este escandaloso hecho millonario de corrupción. Nosotros como parte, bueno, primero hay que establecer claramente que cada una de las entidades tiene competencias regladas por ley. El Ministerio Público, en uso de sus competencias, ha emitido un requerimiento conclusivo. Todas las partes han revisado ese documento y han actuado conforme también al marco de sus competencias y a sus derechos. Nosotros, como todas las entidades, hemos presentado nuestra impugnación a ese acto y esto va a pasar a revisión del fiscal de distrito de Chuquisaca. Solo hay un recurso admisible en este tipo de circunstancias y es el de impugnación. Nosotros hemos presentado ese recurso. No podemos pedir la nulidad de un acto porque no está dentro de la norma. Entonces, dentro del marco de la norma y en el ámbito también de nuestras competencias, nosotros hemos hecho lo que nos correspondía hacer. Es como una especie de solicitud de revisión, pero ya por una instancia jerárquica superior. Gracias. Hablamos de otro caso que fue escandaloso por las características en las que estaba emergiendo. El ministro de Gobierno, Eduardo de Castillo, en las últimas horas este viernes se ha referido a la solicitud de acusación que están haciendo ya a la justicia. Hablamos del triple asesinato que se suscitó en el municipio de Porongón el 2021. El caso Nalia. Respetamos la decisión que hubiesen tomado los familiares de dos efectivos policiales y un miembro del GACIP que lamentablemente habrían perdido la vida a mano de estos grupos malhabidos o delincuenciales que se quieren asentar en el departamento de Santa Cruz. Sin embargo, queremos manifestar que como Ministerio de Gobierno, como lo hemos manifestado hace un par de meses, casi hace un año, en distintas conferencias de prensa, nosotros no vamos a abandonar nunca a un policía. Nosotros no vamos a abandonar a la familia policial. Por tanto, también el día de hoy hemos presentado nosotros una solicitud de acusación al Ministerio Público para que en el menor tiempo posible se pueda acusar a todas las personas que están involucradas y que le quitaron la vida a dos camaradas nuestros y a un miembro del GACIP. La misma instrucción se ha dado al Comando General de la Policía Boliviana. Si hacemos fuerza, si hacemos musculatura, vamos a alcanzar la sentencia que tanto anhelamos. Por tanto, para nosotros el caso no está cerrado. Y vamos a seguir peleando, como lo hemos hecho, contra aquellos jueces que han generado una serie de beneficios en contra o en favor del señor Misael Nayar, han generado una serie de beneficios en contra de todo este grupo que le ha quitado la vida a dos camaradas de la Policía Boliviana y por tanto vamos a seguir con la fuerza que corresponde al Ministerio de Gobierno. Vamos a pedir al Ministerio Público que presente la acusación formal en el menor tiempo posible antes que se venzan los plazos y lleguemos a un juicio oral y público y obtengamos una sentencia. El diputado Andrés Romero de Creemos tiene sus serias preocupaciones en torno a que se vaya a sobrer también a los implicados, a quienes están investigados en este tema de triple asesinato. Decía Andrés Romero, esto va a terminar como un caso sobreseído, con el retiro de las víctimas. Yo creo que de oficio evidentemente el Ministerio Público tiene que jugar su rol, jugar su papel. Es el defensor de los ciudadanos, el defensor de aquellas personas que han sido violadas en sus derechos humanos, en sus derechos civiles, en la vida propia. Así es que la fiscalía debiera seguir. Si acaso la familia ha desistido, vaya uno a saber si por arreglos económicos. El juicio debe seguir de parte del Ministerio Público, que es el representante del Estado. Hemos visto más bien que ha habido una posición parca, casi indisimulable, la posición de favorecimiento del Estado, porque esto va a terminar ya con un caso sobreseído, probablemente con detención domiciliaria. Ya sabemos qué es lo que va a hacer el gobierno con este caso. Entonces, ya con la salida de la familia, como principales denunciantes, creo que el gobierno se le facilita y se le allana el camino para darle la mano a este señor. No van a activar las herramientas que tienen a su disposición para poder seguir este caso como corresponde. O sea, aquí ha habido un delito penal. Bueno, sentencia seguro que va a haber, pero una sentencia favorable a estos implicados en estos asesinatos múltiples que hubieron en el municipio de Porongo. Para el diputado Hernán Guinojosa, el movimiento socialismo respecto a este tema considera que la familia de las víctimas de este triple asesinato en el conocido caso Nayar han sido obligados para firmar el desistimiento. Yo creo que en relación a eso nos sorprende mucho. Por eso siempre lo hemos dicho, hay mafias organizadas, narcotráfico, nada raro bajo amenaza han tenido que hacerlo resistir. No nos olvidemos que el narcotráfico siempre han manejado e intimidando inclusive con amenazas de muerte. Y nada raro también por haber manifestado todas estas situaciones que este diputado sufra también cualquier amenaza. Entonces estamos hablando de mafias organizadas. Pero sobre todo queremos que nuestro país quede intacto de todas estas situaciones que están pasando por hoy. Yo sospecho a eso. Yo sospecho de que seguramente han tenido que ser con presión alguna para que puedan resistir. Porque no se lleva el paso adelante de manera transparente. Bueno, la verdad es criterio del abogado pero a mí me llama la atención por qué la familia ha tenido que resistir en esta situación. Narcotráfico, policía, un denominador que está preocupando en el país. En varios casos estamos hablando del caso Nayar. Ahora ha reventado, ha aparecido a la luz pública otro que involucra también a policías en el transporte de 478 kilogramos de droga a España en febrero del presente año. Hay varios implicados, funcionarios de diferentes entidades de Nabol, de Boa y hay dos aprendidos. Entonces, esto está preocupando. En el tema del triple asesinato en el denominado caso Nayar, el inspector departamental de la policía y estamos hablando de Oscar Moreno ha indicado que en lo que respecta a este tema del transporte de droga a España no van a encubrir a ninguno de sus efectivos policiales. El que tenga responsabilidad le tendrá que caer todo el peso de la ley de Jó. Bueno, esos son la dirección nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico va a hablar con relación a los avances de la investigación que se encuentra en este momento en proceso. Agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico procedieron este viernes a la aprehensión de dos funcionarios del aeropuerto Viru-Viru acusados por el envío de un cargamento de 478 kilogramos de cocaína desde Santa Cruz al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas-España. Los acusados fueron presentados en el comando departamental. Desde la policía aseguran que no van a encubrir a nadie dentro de este caso. No, con relación a cualquier uniformado involucrado es de acuerdo a la ley no cada delito es intuito persona y se van a realizar las investigaciones correspondientes. De acuerdo al informe policial los dos individuos trabajaban como funcionarios para la aerolínea boliviana de aviación y fueron identificados plenamente por las cámaras de seguridad cuando presuntamente cargaban la mercadería. Exactamente no se va a incluir a nadie porque estamos viviendo en un estado de derecho en el cual todos tienen que cumplir la ley. El diputado del Movimiento Socialismo Hernán Hinojosa seguimos con este tema de la droga que salió del aeropuerto Virubirua, España dijo que los ministros de Obras Públicas Edgar Montaño y de Gobierno de Oro del Castillo tienen que responder por el transporte de esta droga boliviana a España. ¿Qué acciones legales han tomado las autoridades españolas? ¿Han hecho conocer en el momento cuando ya han incautado este cargamento? ¿Han tomado contacto con las autoridades bolivianas, con los ministros correspondientes? Queremos saber eso. Queremos saber. Es que hay también parte y cómplice de estas autoridades. Entonces, eso es lo que vamos a saber. Pero, hemos realizado una petición de informe a la Cancillería para que nos pueda informar. Pero sí voy a esperar la investigación que vayan adelante. Pero no descartemos de que existe personal narcóticos, existe personal de BOA, existe personal de DGAC, existe personal de inteligencia. El Ministerio de Gobierno a través de Antidrogas tiene pues una inteligencia. Tienen equipo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, o sea, podemos, han tenido que alquilar también avionetas para que lleve en nombre del BOA. Habríamos que preguntar o habría que responder el ministro, tendrá que responder ante la Asamblea diciéndole, a ver, bajo qué argumentos ha tenido que alquilar y ese cargamento, quién autorizó. Porque no puede quedar mal nuestro país ante la comunidad internacional y sobre todo no puede quedar mal nuestro presidente Lucho y David con este tipo de manchas que somos un país que supuestamente estamos siendo transportadores de drogas. No puede ser. Aquí deben sancionar a los ministros, a los viceministros, a los directores o gerentes nacionales. Hemos mencionado dos ministros que tendrán que responder ante la Asamblea Legislativa por todas estas situaciones. Hacemos otra pausa Noticias DTV Edición Sabatina estimados amigos y cuando regresemos queda expedita la carretera nueva al interior del país tras la firma del convenio. Noticias DTV